¡Buenos días, mis queridos niños zambosquinos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muy bien, con la actitud positiva, esperando la clase de su Miss Vilma, ¿sí? Vamos el día de hoy a tratar sobre los acuerdos de mi salón de clases. Ahora, vamos primero a rezar, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Manos juntitas. Niño Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Celestial Virgen María, te ofrezco mi corazón, y con tu mano divina, dame tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase. Para comprender el tema del día de hoy, vamos a ver un lindo video. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy contento, pues su salón de clases se ganó el premio Mr. H, por ser el salón más ordenado y el que nunca deja las cosas tiradas. El mes pasado, su salón de clases quedó en el último lugar, ya que todos dejaban las cosas tiradas después de usarlas. Dejar todo tirado está muy mal, pues la maestra ya les ha dicho que deben recoger las cosas después de usarlas. A veces, cuando todos salían corriendo, rompían las cosas al pisarlas, y una vez, Molly hasta se cayó. Pepín sugirió que Molly se encargara solita de recoger todo lo que tiran los demás, para prevenir un posible accidente de Molly. A todos los niños les pareció muy buena idea que Molly recogiera todo al final de la clase. Creo que esto no le va a gustar nada a Mr. H. ¿Ustedes creen que está bien que Molly tenga que recoger todo lo que usan los demás? Todos deben recoger lo que tiran después de usarlo. Recuerden, cada quien debe recoger lo que usan y así el salón de clases se ve mejor. Al hacer esto, la maestra y Mr. H. se ponen muy contentos. Muy bien, muy lindo nuestro video, ¿no es cierto? ¿Y qué pudieron observar? ¿Estará bien lo que pasó en el salón de clases? No, no es cierto. Mucho desorden. Entonces, nosotros para poder llegar a nuestro salón y mantenerlo ordenado y que nos vaya bien, debemos de seguir unas normas de convivencia, ¿no es cierto? Lo que no pasó en el video. En el video se veía mucho desorden. Sin embargo, nosotros vamos a conocer nuestras normas de convivencia en el salón de clases. ¿Y qué serán mis normas? Normas. ¿Qué serán normas? Son seguimientos que nosotros debemos de seguir para así poder trabajar en nuestro colegio en orden y en armonía. Acuerdos para la sana convivencia. Uno, participo en el trabajo en equipo. Dos, tiro la basura en su lugar. Tres, pedimos las cosas por favor y damos siempre las gracias. Cuatro, recojo los materiales que ocupo. Y cinco, evitamos gritar y pelear con mis compañeros. Y tú, mi niño, ¿a qué te comprometes? Ahora, después de haber escuchado la clase, vamos a proceder a realizar nuestra tarea. En el libro de Personal Social y Ciencia y Tecnología, ubicamos la página número once, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, aquí tengo los acuerdos del salón de clase. Saludo y me despido. Soy amable. Comparto los materiales con mi amiguita. Levanto la mano para poder participar. Así no hago desorden, ¿no? Uno por uno, levanta la mano y la mis le dice en qué momento van a contestar. Aquí van a escribir, ¿a qué te comprometes tú, mi niño, en el salón de clase? Cuando vuelvas pronto, que vamos a volver al salón de clases, entonces, ¿a qué te comprometes? Le dice esa mamita que te ayude a escribir lo que tú te comprometes. Luego, lo vas a recortar por todas las líneas punteadas y vamos a armar nuestro mini álbum, ¿sí? Lo vamos a pegar por las esquinitas. Todos. Así, espero que hayan comprendido muy bien qué son normas de convivencia. Y cuando entremos a clases, las vamos a practicar. Muchas gracias, mis queridos niños. Nos vemos el día de mañana. Gracias.